La perforación de pozos, del ascenso y descenso para la limpieza de los mismos, es un trabajo de alto riesgo. Ahora le presentaremos a un hombre que lo hace con sus propias manos. Obsérvelo. Este es Oscar Ovidio Baires, un obrero de alto quilataje de 55 años de edad, que desde los 11 años realiza diversos trabajos. Sin embargo, el más arriesgado y que lo efectúa a diario, y muy bien, es la perforación y limpieza de pozos. Pero es trabajo como vacío, es un deporte, va. O sea que yo no lo tomo pesado realmente, yo lo tomo como un trabajo natural. Pero el aperturar y limpiar estos recolectores de agua artesanal, se utilizan diferentes técnicas y herramientas, pero la más arriesgada es efectuar el trabajo a pura fuerza del cuerpo humano. Es que a bastante gente no le gusta los trabajos, porque ya es muerte. Lo primero, le dejan ir el balde de la cabeza, lo matan. Y en la tierra. Ahí lo matan, ahí no queda vivo. Pega un paso mal, se va para adentro, se mata también usted mismo. Este hombre nacido en San Juan Opico es el último de ocho hermanos, y demostró por qué le dicen el trepador de pozos y otros apelativos. ¡Vaya de paso usted! Los habitantes donde actualmente realiza su trabajo lo admiran y ahora lo denominan... Pero este trabajo de alto riesgo son pocos quienes lo realizan. Sin embargo, aprenden del maestro. A otro modo, ahí me está amando así, con mi esposo. ¿Ya aprendió? Poquito. Este trabajo de alto riesgo lo efectúa Oscar en el cacerío Sosa, Cantón Escalón, San José, Villanueva. Camarógrafo Miguel Rosa y Henry harán las noticias. Cuatrovisión. Ahí está, ahí está más ancho.